Estamos de regreso en Espacio Ciudadano, platicando con Avera Ayuso, presidente del Escuadrón Oram, pues estamos enterados de su presencia en algunas entidades fuera del territorio oaxaqueño, en donde este escuadrón y concretamente tú te has encargado de dar auxilio a la población necesitada por afectaciones que han causado desastres naturales. Gente, por ejemplo, en el estado de Guerrero, en la pintada, que se vio sumamente dañada por las lluvias de hace algunos meses, no solamente en Oaxaca, sino también en esta zona costera del estado de Guerrero. Claro que sí, estuvimos ahí trabajando durante una semana, es poco el tiempo para tanto trabajo que había ahí y nos regresamos por falta de dinero, ya no teníamos más como regresarnos. Si tuviéramos nosotros más apoyo, pues nos hubiéramos quedado mucho más tiempo, a lo mejor hasta un mes. A mí me llamó la atención que Oaxaca estaba necesitando también apoyo humano, apoyo en víveres, apoyo en maquinaria para poder auxiliar a gente que lo necesitaba en zonas como Pinotepa Nacional y algunas otras comunidades de la costa de Oaxaca. Ustedes ofrecieron ayuda en ese momento para el estado de Oaxaca, sin embargo no se quedaron acá, se fueron alzados de Guerrero. Mira Juan, aquí nosotros estuvimos apoyando lo que es parte de Zola de Vega y Juchatengo, había muchos turistas parados por el puente colapsado, entonces yo lo que hice, le digo a mis compañeros, ¿quiénes de ustedes quieren apoyar? Y como tres, cuatro compañeros alzaron la mano y dicen, no, pues nosotros vamos. Le digo, voy a checar bien dónde es la zona más afectada. En eso fui a Protección Civil Estatal, hablé con un compañero de Protección Civil, Larquisárate, entonces me dijo, ¿sabes qué? Mira, hay dos equipos, necesitamos apoyo de este lado de Candelaria, Los Hichas me parece, o del lado de Miahuatlán y de este lado de lo que es Zola de Vega. Lo que pasa que de este lado de Miahuatlán hace mucho frío y se necesita el apoyo, al igual que de este lado, pero está un poquito más tranquilo por el clima y si ustedes nos llevan mucho equipo, pues échannos la mano de este lado. Y así fue, estuvimos ahí, nos presentamos igual con las unidades de Protección Civil Estatal y estuvimos apoyando lo que es de este lado de parte de la costa y pues estuvimos unos días ahí, entonces dijimos, pues la verdad pues ya no hay nada que hacer para este trabajo para nosotros. Yo veía en la tele que en la pintada de Guerrero y lo que es todo parte de Guerrero, es una zona muy afectada, estaba muy afectado, entonces yo me comuniqué con el jefe de la brigada, lo que es de Los Topos, con Héctor Méndez y le dije, pues ¿sabe qué? Nosotros somos de Oaxaca, nosotros tomamos el curso de búsqueda y rescate aquí, entonces nosotros queremos ir con ustedes, queremos trabajar con ustedes, vamos a coordinar y me dijo, sí Ayuso, vénganse para acá y es por eso que nos fuimos para Guerrero, pero llegando de Guerrero hacia aquí a Oaxaca, hubo una empresa de una zapatería, así como también estuvo Cruz Roja y otro de radio que hicieron colectas de víveres y dice, ¿saben qué? Queremos que vayan ustedes, queremos que vayan ustedes, que nos apoyen y nosotros le dijimos, pues sí, vamos, y fuimos a una comunidad de Miahuatlán y estuvo afectada también y fuimos a entregar víveres con nosotros, con vayan. ¿Ustedes se han capacitado con Los Topos, Los Topos México? Sí, tomamos el curso aquí en Oaxaca, lo que es, se llama Virta, Brigada Internacional de Rescate Tlatelóico-Azteca, que son los Topos de México y tomamos el curso acá, nos fuimos en apoyo a la pintada, regresé con otros compañeros aquí en Oaxaca, estuvimos otra semana y colectamos para otro curso que estuvo en Banderilla Veracruz y estuvimos en otro curso de igual de la Brigada en Banderilla Veracruz y pues tu servidor ha tomado curso de, por ejemplo, de búsqueda y rescate, he tomado curso de extracción vehicular, he tomado curso de, bueno, lo que es el rescate urbano, he tomado curso de lo que es acuático y reanimación cardiopulmonar y seguridad de manejos de motosierra y pues en este año que viene, pues, primero ya vamos a tomar más curso de rescate. Se sigue preparando, pero, por ejemplo, Rafael, Juan, ¿han tenido la oportunidad de esa capacitación? Sí, él más que nada estuvo en el, ahora sí que por cuestiones económicas yo no estuve en el, en el, en el de topos, pero mi compañero sí, digo, más que nada, pues, ese es el apoyo, algunos vamos, unos nos quedamos y así por cuestiones de trabajo, por cuestiones económicas, pero sí, más que nada, también te puedo comentar al compañero Juan Diego. Así es, como se dice, mi primo, él, este, tiene, tiene, este, diferentes cursos en rescate, al igual yo, este, fui con, fui con él al, al de los topos que importieron aquí y, y pues, y pues, y pues, también estamos capacitados para, para lo que es el rescate acuático también, eh, sabemos, sabemos de cómo, cómo manejar a una persona ahí, cómo, cómo rescatarla, cómo atenderla, así, dentro del agua también. ¿Cuánto les cuesta un curso de estos? ¿Ustedes los solventan de su propio bolsillo? Sí, así es, nosotros lo, lo vamos, este, nos lo vamos pagando y vienen cursos de, 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 de la brigada son como unos 700, 800 pesos, el curso, pero cuando son fueras tienes que pagar el transporte. Hospedaje. Vida y vuelta, hospedaje, alimentación y, y el regreso, ¿verdad? Y el curso, entonces, pues, a veces es caro, es caro y, este, pues, a veces sí nos avisan, este, un mes, dos meses antes y vamos, vamos, este, este, más que nada aportando ahí un poquito, ¿no? Bueno, y, y a pesar de saber que ustedes se están preparándose, se están preocupados por tener todos los conocimientos necesarios para dar este servicio, hay una instancia en Oaxaca que es la encargada, o por lo menos en teoría debería ser la encargada de coordinar a todos estos grupos de rescate para situaciones de emergencia. Estoy hablando del Instituto Estatal de Protección Civil. En algún momento los responsables de esta área se han acercado a ustedes. Vamos a recibir una llamada telefónica rapidísimo y ya esperamos tu respuesta. Muy buenas tardes. Adelante, estamos en Espacio Ciudadano. El radio. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Es, adelante, lo escuchamos, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿Mande? ¿Mande? Su nombre, por favor. Ah, Galdino Federico Ríos García. Adelante, señor Galdino, lo escuchamos. Bueno, pues el tema de que está sucediendo en tu... Esa causa del mismo centro actual, que está generando esta problemática acá, generada por algunas personas, dos personas en concreta. El señor José Senovio Ríos Matías y el señor Adán Mejía López. ¿Usted es el presidente electo de San Sebastián Tutla? Sí, sí. Ayer se realizaron las elecciones. ¿Ese es un municipio en donde predomina el sistema de usos y costumbres? Sí, así es. Usted tuvo la preferencia de los habitantes de este municipio y resultó electo. Hoy por la mañana nos enteramos que precisamente habitantes de San Sebastián Tutla efectuaron cortes en la circulación sobre la avenida Ferrocarril, Camino Nacional, la carretera 190 y algunas otras calles. Entonces, ¿qué es lo que están exigiendo? Lo que están exigiendo prácticamente es que se invalide el acta de asamblea, que haya nueva asamblea y están coludidos con el presidente municipal actual, ya que presta vehículos oficiales, facilita a trabajadores y es algo que no puede suceder. ¿Por cuántos votos superó usted a su contrincante, señor Galdino? Mi votación exacta fue 523 votos. ¿A diferencia del contrincante, cuántos fueron? El contrincante se retiró en su momento con un grupo de personas, un grupo de ciudadanos, aproximadamente fueron 200 ciudadanos que se retiraron en su momento. Es decir, arrasó usted prácticamente en esta contienda. Sí, así es, señor. Bien, ¿qué es lo que están esperando ustedes para que ya se valide el triunfo que obtuvo el día de ayer allá en San Sebastián, Tutla, señor Galdino? Estamos esperando la validación de los conteneros electorales. Es lo único y estamos confiando, somos confiables en las instituciones. Claro. ¿El clima que se respira en este momento en San Sebastián, Tutla, cuál es? Es tranquilidad, mucha tranquilidad acá en San Sebastián, Tutla. Es como le comento, son un grupo de personas, la mayoría de trabajadores del municipio. Muy bien, señor Galdino, Federico Reyes García, presidente electo de San Sebastián, Tutla. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en esta jurisdicción, porque recordamos que creo que es la tercera ocasión que se realizan comicios en este mes y el mes pasado, porque no se habían dado las condiciones de seguridad precisamente para llevar a cabo la contienda electoral. Incluso hubo algunos fines de semana en los que se registraron hechos pues un tanto violentos en esta demarcación con motivo de las elecciones. ¿Estoy en lo cierto? Sí, así es, señor. Incluso vinieron a balaciar acá en la casa el día 31 de octubre. ¿Ha sufrido atentados? Prácticamente afuera de la casa, en mi persona no, ni en mi propiedad, pero sí es como un acto de intimidación. ¿Tiene usted identificados a los responsables o sospecha de alguien? No, no, en este momento no sería prudente decirlo, ya que no cuento con la veracidad, pues. Hay una línea de investigación que en este momento la Procuraduría daría con los responsables. Entiendo que ya hay una denuncia entonces ante el Ministerio Público. Así es, señor. Señor Galdino Federico Reyes García, muchísimas gracias por su llamada a este, su espacio ciudadano, y como le comenté, vamos a estar muy pendientes de lo que sucede. Nosotros hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos con los integrantes del Escuadrón Orán. Gracias.